Hola, vamos a tener rondas en castellano, en español, porque ya venía siendo hora. Mucha gente que ha expresado interés en hacer rounds. Es que es lo que pasa con esta industria, tanto, tanto inglés, tanto inglés. No sabría muy bien cómo llamarlas, pero bueno, vamos a tener rounds, vamos a tener rondas en español para aquellos que no les apetece o no hablan inglés. Así por encima, cositas que sepáis que hacemos en rondas o en rounds, simplemente lo que hacemos es un seguimiento del plano de cada uno de los animadores que forman parte del grupo a lo largo del proceso de la creación de la animación. En Animal Warriors no pedimos y no es mandatorio que terminéis el plano. Lo más importante para nosotros es centrarnos en el proceso en sí creativo. Por lo que a tu elección, si tú quieres hacer un plano entero, yo con mucho gusto te ayudaré a guiarte en cómo llevar ese plano hasta el final, ayudándote a mejorar tus habilidades de la animación. Pero también si quieres sentarte solamente en un aspecto del proceso, también puedes hacerlo. Será un total de más o menos unas 18 sesiones, dos veces a la semana. Y tenéis acceso gratuito a Toy Rig y a AnimBot. Existen otras cosas que a lo mejor son buenas, que son beneficiosas para vosotros. Podéis ir a la página web, a echarle un ojo y aplicar ahí también, si queréis. Así que, bueno, listos para las rondas.